El peso del dolor Una novela de Moisés de las Heras Una novela literaria que nos trae toda la sutileza y la precisión de un amor Obsesivo, extraño, ambicioso, acomplejado Del finalista en los premios Azorín de Alicante y Ateneo de Sevilla Y ganador de los premios de Teatro Buero Vallejo Domingo Pérez Mini Premio Rafael Ceballos de Novela Accesit de los premios de texto teatrales Parabasis de la ESAD de Extremadura Accesit premio Francisco García Pavón de Tomellos Finalista en el premio de novela de Alcorcón Primer premio de certamen Frida Kahlo 2018 Premio joven de novela 1999 Un adolescente llega a Madrid en los años 80 y conoce a Marga Se reúne con ella a diario en el comedor de la facultad y pronto mantiene Una relación enfermiza que acabará constituyendo una obsesión El peso del dolor Enfréntate al reto de un auténtico perturbado Los locos se presentan con apariencia de seres normales Pero devienen egoístas y monstruosos Despreciarás esta novela pero no te la podrás quitar de la cabeza El peso del dolor Adquiérela en preventa en Lanzanos.com Bunkerbox Proyectos El peso del dolor Encontrarás el enlace En el comentario del vídeo El peso del dolor Una novela De Moisés de las Heras Publicada por Distrito 93 Date prisa Quedan pocos días Para que se publique la obra de Moisés de las Heras El peso del dolor aventa Quedan pocos días Cuidampías Suite El peso del dolor